¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente. Ok, este video no tiene intro, no tiene memes, no tiene nada. Bueno, me tienen a mí, aquí estoy. Hola, ¿cómo están? El día de ayer me puse un tanto pensativo, sentimental, no sé, me da esto como que cada fin de mes porque todos los fines de mes yo personalmente me pongo a analizar todo lo que he hecho en mi vida en general. Por ejemplo, ¿qué fue todo lo que comí en todo el mes? ¿Qué fue todo lo que hice productivo de mi vida en este mes? Y personalmente aquí en el trabajo, que es donde más paso mi tiempo en esta zona, digo, ok, ¿cuántos videos hice? ¿En qué canal los hice? ¿Cuántos streams hice? ¿Cuántas horas duró cada stream? Y trato de analizarme así ciertas cosas, ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, si se necesita un cambio o no. Me gusta, me gusta siempre saber, saber ese tipo de cosas. Si eres nuevo, porque yo sé que últimamente ha llegado bastante gente gracias a unos videos que pues ha subido el Dead ahí de todo corazón. Muchas gracias al Dead por poner el canal en la descripción y las cosillas y bienvenida a toda la gente que llegó. No, posiblemente este video a lo mejor no te va a interesar, el que te va a interesar es el video de al rato. Jódeme el video camión, no hay problema. A lo mejor este es un video más como para los fans, fans no, para la gente que me aprecia mucho, que me sigue, que prácticamente se consideran un fan mío. Este video es para todos ustedes porque tengo que pensar bien las cosas y quería platicarles esto, no me quería quedar callado. El día de ayer o hoy por la madrugada, como a las 12 de la noche, puse una publicación en la nueva pestaña ahí de comunidad que si tú visitas YouTube desde el celular, seguramente te apareció o no. Fue hace 12 horas prácticamente. Y bueno, yo hice una publicación, una encuesta, gente, donde les dije varias cosas que estaba pensando que estaban pasando por mi mente. Este, porque pensaba que no estoy haciendo las cosas bien actualmente en ciertas cosas, más que nada aquí con mis videos de YouTube. Este, este link de esta publicación, gente, se las voy a dejar acá abajo en la descripción en la primera línea para que vayan y si la quieren ver, si quieren votar. Y si quieren dejarme algún comentario, estoy leyendo muchos comentarios, estoy dando ahí like y corazón y contesto a algunos comentarios porque pues vale la pena contestarles. Pero básicamente se los leo, ¿no? Aquí está todo lo que, lo que puse, les puse una, una biblia que mucha gente me estaba comentando. Ey, puto, no creas que voy a leer esa biblia, ¿no? Hola crafters, ¿cómo están? Ahora mismo ando pensando más que nada, ¿cómo está todo el asunto de este canal? Que es mi canal principal, ¿no? Para la gente que no me conoce, tengo yo, este, cuatro canales prácticamente, de los cuales soy activo en tres. Donde más subo videos, pues viene siendo este, que es mi canal principal. Tengo mi canal de gameplays y tengo mi canal de vlogs. Tengo otro canal donde bailaba Shuffle Dance, pero actualmente, pues, no lo estoy usando. Que posiblemente pronto vuelva a revivir, pero no estoy seguro. Y que este es el canal que más quiero. Muchas veces me pongo a revisar casi siempre al final de cada mes, como bien ya les estaba explicando todas estas cosillas, ¿no? Para ver qué es lo que estaba haciendo, qué me funciona mejor. Este, tanto yo disfrutando todo lo que hago, como que ustedes también les gusten mis videos. Obviamente yo tengo que disfrutar todos los videos que hago y ustedes también les tienen que gustar el contenido que yo, que yo hago en este canal, ¿no? En estos últimos videos yo les he dicho, este, que voy a subirles dos videos al día, ¿no? Yo lo que tenía pensado hace tres días era subirles dos videos a este canal. Un video de Fortnite como a las dos y media del mediodía y a las cinco de la tarde subirles otro video de lo que acostumbro hacer, ¿no? Momentos graciosos, este, alguna videocrítica o cosillas así. Pero la verdad, ya pensándolo bien, creo que es lo que yo no suelo hacer. Se supone que por este motivo yo hice mi canal de Akima Stuff, gente. Para la gente que no tenga mucho tiempo en el canal, yo hace mucho tiempo, este, hice un cambio muy grande en mi canal. Hagan de cuenta que yo solía, cuando yo empecé, solía subir tres, cuatro videos a la semana, a veces solo dos a la semana. Subía pocos videos a este canal. Llegó un momento en el cual yo empecé a subir más videos, además de subirles momentos graciosos, trolleos en Minecraft, que era lo que hacía en ese momento. Este, empecé a subir gameplays, partidas de los juegos del hambre. Prácticamente mi canal era enfocado, este, solamente en Minecraft. No subía casi, prácticamente otra cosa. Pero entonces yo empecé a subirles así casi video diario, a veces dos al día. Y como que de repente, cuando yo me esforzaba además en hacerles un video acá, donde yo neta me pasaba horas ideando ese video, otras horas editando ese video. Y al final tenerles un resultado que sea un video muy bueno, con una buena edición, una buena... O sea, todo bien, los mejores videos que pues yo personalmente puedo hacer. Porque pues yo me encantaría poder hacer cosas más épicas. Pero pues necesito aprender más. Ahorita ya estoy estudiando unas cosillas más para poder hacer cosas más épicas. Total, lo que pasó en ese momento es de que no me gustaba que yo subía un gameplay y subía un video de estos que les digo que editaba mucho y que prácticamente los dos tuviesen las mismas cantidad de visitas. O que ese video que yo me esforcé mucho más, no fuese más visto porque al siguiente día yo subía otro video y entonces ese nuevo video tapaba el video anterior. Entonces, por ende, esto es ley de YouTube. Si subes más videos, mientras más contenido subas, no sé, por ejemplo, como Willyrex, que sube como dos, tres videos al día, sí vas a tener más visitas totales en general, en mensuales. O sea, al mes vas a tener muchas más visitas, pero vas a tener menos visitas por video y cada video en particular va a tener menos alcance. ¿Por qué? Porque pues mucha gente entra a YouTube, ve un video y, por ejemplo, mañana no va a entrar porque se fue con sus papás a comer o por X o Y razón y al siguiente día entra, pero ya tiene dos videos, pero chin, no tiene tiempo porque va a ser la tarea. Nada más ve el último que subiste y el pasado, pues no tiene tiempo de verlo, ¿no? Entonces, por ende, cuando tú nada más subes un video, ese mismo tipo llega. Ok, nada más hay un video, ese es el que veo, ¿no? Entonces, por esta razón, si subes menos videos, tienes más visitas por video, pero menos visitas mensuales, ¿no? Tienes menos cantidad de visitas, pero más visitas por video. Espero que sí me entiendan. Entonces, yo por esta razón me creé el canal de Akimestuff, porque yo, todo ese contenido de gameplays, todo ese contenido que son videos que, la verdad, sinceramente, no me cuestan mucho trabajo hacer, que incluso muchas veces los puedo sacar de streams, es solamente grabar sin nada de poner subtítulos, ni memes, ni efectos de sonido. Prácticamente nada más es poner, hacer unos cuantos cortes, música de fondo y se sube. Así de sencillo. Por eso me creyó el otro canal, y según yo, en este canal, solamente quería hacer los videos más buenos para mi gusto. O sea, videos que momentos graciosos, que ahí salgan memes, efectos de sonido, alguna cosa graciosa, enfocarlo, poner zooms, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé por qué, ahorita mismo quiero subir dos videos al día, cuando se supone que iba a subir menos videos en este canal para tener esa calidad, esos videos que, en verdad, que entren al canal y digan, vato, este video me va a gustar, va a estar chido. Y no sé por qué de repente volví a hacer lo que hacía antes, y no sé qué estoy haciendo ahora mismo. Entonces, en la publicación les pregunto que qué les gustaría más, gente. Que siguiese subiendo dos videos, este, por día, como lo estoy haciendo, como lo he hecho estos últimos 3, 4 días, o que me regrese a lo de antes de subir 4, 3 videos por semana, ¿no? Que básicamente yo subiría videos martes, jueves y domingo, y a veces los sábados. O sea, de repente va a haber solamente 3 videos, o 4, ¿ok? Así quedaría este asunto. Y pues todos los demás gameplays que suelo hacer, le quiero poner un poquito más de edición, le quiero poner un poquito más de desazón, de cositas que sean un video, no solamente el video con música de fondo, una intro y listo, lo subo a mi tercer canal de Akimestov, sino que le quiero poner también un poquito más de ganas al canal de Akimestov. Actualmente la publicación no tiene ni 12 horas, ya tiene casi 6 mil votos. Este, prácticamente el 85% de las personas votó que regresara a lo de antes. No regresar a lo de antes, sino subir la cantidad de videos que subía antes, obviamente, porque el contenido pues es muy diferente. Entonces, básicamente yo sé que soy una persona muy, muy indecisa, gente, y platicando con mis amigos y ese tipo de cosas, de repente me ponen un poquito de motivación, me ponen un poquito más feliz, me dan consejos, que de repente caigo y digo, chin, la neta sí la estoy cagando en estas cosas. Pero pues de eso se trata la vida, gente, no solamente en esto que es YouTube, sino en toda la vida en general. Vas a tener que fallar y volver a levantarte, caer y te levantas, caer y te levantas. De los errores es donde más se aprende, gente. Yo he visto qué es lo que he estado haciendo, qué contenido estoy haciendo, si me está funcionando, si no me está funcionando. Si una vez tuve una idea que dije, vato, esta idea es muy buena y creo que va a funcionar y la hago y no, pues fue un error que hago, no volver a hacerlo o hacerlo de diferente manera y listo, seguir avanzando. O sea que me he equivocado muchas veces, gente, y les pido una disculpa porque pues al final ustedes son los que ven todo. Yo sé que hay gente que me apoya sin importar que el video no les haya gustado o cosía por el estilo. Trataré de que no sea de esa manera, sino siempre traerles contenido que yo espero que les vaya a gustar muchísimo. Entonces voy a regresar a esa cantidad de videos, gente. Voy a tratar de esforzarme mucho, mucho más en los videos. Yo sé que llegó un momento en el cual prácticamente le tomé muy poca importancia a lo que viene siendo YouTube, pues desde que soy prácticamente pues full time streamer, yo lo que más hago a donde realidad me dedico, porque pues hay que comer de verdad, es Twitch, gente, es Twitch. Si seguí subiendo videos es porque tengo contratos buenos con empresas. Uno de ellos es el más importante que tengo ya dos años y medio con ella, que es G2A, que también ahí va otro punto. Mucha gente, y no es una mentira, les molesta bastante que siempre pongan la intro de G2A al principio de los videos. Tienen que tener en cuenta que G2A, tengo un contrato con ellos en los cuales pues me piden cierta cantidad de videos para que los haga y pues yo les doy promoción y pues ellos me pagan a mí, ¿no? Es un patrocinio como cualquier otro patrocinio. Pero pues yo sé que incluso es un poco molesto de estar viendo esa intro. Entonces, la voy a quitar, gente. No me voy a quitar de patrocinio, pero voy a quitar la intro. Prácticamente eso, ese como pequeño comercial de G2A que tengo aquí en los videos, lo voy a poner al final de los videos prácticamente. Nada más, pues ahí recuerden apoyar. Si van a comprar un juego así, pues compren juegos en G2A. Siempre con el código descuento aquí. Voy a tratar de que los videos empiecen de una manera en la cual los pueda atrapar mejor que desde un principio digan, no manches, este video va a estar bueno y que no entren con la mentalidad de, no manches, me voy a tragar una intro de dos minutos donde nada más vas a estar hablando y no vas a hacer prácticamente nada. Qué hueva, ¿no? Entonces quiero cambiar eso también un poco. No voy a quitar la intro de G2A, sino solo la pongo ocho veces al mes, la intro en este canal. La voy a mover de lugar. No va a estar al principio del video porque creo que incluso yo también viendo mis videos, yo viendo mis propios videos, digo, vato, de repente sí como que digo, me estoy viendo mucho diciendo, compres juegos en G2A. Entonces la voy a cambiar, la voy a cambiar para el final. Entonces aquella gente ya si no la quieren ver, pues ya al final del video pues nada más lo quitan y ya. Creo que ahorita es un buen momento para hacer este cambio que quiero hacer gente y darme cuenta de qué es lo que he estado haciendo mal y poder corregir esos errores prácticamente. Este, pues ver, ver qué es lo que estoy haciendo mal, corregir esos errores porque dices, aquí eso está mal, no lo hagas. Este, y ya me he dado cuenta gente. Muchas gracias a la gente que siga apoyando. Si eres nuevo aquí en el canal, bienvenidos al canal. Te prometo que los videos que vienen van a estar buenísimos empezando desde hoy mismo gente. Hoy, al ratito a las 5 de la tarde tienen un video muy bueno. Ahorita apenas me voy a poner a editarlo, pero va a estar 10 de 10. Y así como el video de al rato van a tener videos martes, este, jueves y domingo. Y a veces los sábados, ¿ok? Yo sé, yo sé que hoy es lunes y posiblemente hoy no tendría que haberle subido ese video, pero bueno, hoy quería hacerles un video extra que tengan una como probadita para que, pues espero que les guste el video como el de hoy. Y pues obviamente mañana también habría un video de este estilo. Bueno, no de este estilo, sino un contenido que yo siempre me ha gustado más hacer. Entonces, me voy a limitar, no me importa que tenga menos visitas mensuales porque pues les digo prácticamente de YouTube, no vivo, yo vivo de Twitch. Tenerles mejor, mejor contenido aquí en el canal y pues espero que les guste mucho ese tipo de cosas. Voy a esforzarme lo más que pueda en edición, cualquier cosa que me, que me guste aprenderlo, voy a estudiar para poder aprenderlos y tenerles, pues lo que a mí me gusta, ¿no? Hacer un contenido que diga, vata, este video me encantó y quiero que lo disfruten mucho ustedes. Entonces, eso es lo que voy a hacer en los próximos videos. Eso es lo que voy a hacer con Aking Games. Solamente cuatro videos a la semana o tres, posiblemente sean tres nada más y a lo mejor una semana al mes cuatro o así, dependiendo de, de cuánto contenido pueda hacerles porque pues hacer este tipo de videos que quiero hacer me cuesta mucho, muchas más, muchas, muchas más horas hacerlo y pues en el canal de Aking Mestuff, sé que ahí es donde voy a enfocar ese canal en Minecraft Paladins Overwatch que es lo que a mí me gusta jugar porque pues soy gamer. Mi canal se llama King Games, este, pero pues también quiero seguir enfocándome en los videojuegos como siempre lo he hecho. Entonces, lo que voy a estar haciendo, gente, y pues en el canal de vlogs, ahí van a tener vlogs todos los días, próximamente voy a salir de viaje, entonces pues ahí vienen vlogs chidos para que estén atentos ahí al canal y pues nada más que decirles, gente, creo que era todo lo que tenía que decirles por escucharme y perdonen si a veces soy muy tonto y no sé qué hacer y a veces no tengo, no es que no sepa qué hacer, sino que a veces hago de más de lo que debería hacer y al hacer eso de más no estoy haciendo algo bien, estoy haciendo algo mal. Entonces, trato de corregir mis errores, espero que pueda corregir bien mis errores ahora mismo y pueda poder reinventarme y hacer otras cositas pues, pues más, más buenas, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video, dale like a este video, déjame algún comentario, es muy importante lo que opinas sobre este tipo de cosas, espero que te guste mucho este cambio, a mí creo que me va a gustar, creo que me va a encantar hacerles este tipo de contenido y pues esperen el video al rato, a las 5 de la tarde, que va a estar 10 de 10, voy a tratar de poner la mejor edición que pueda y tenerles así pocos videos, pero que yo, pero que siempre cuando entren al canal de King Games digan, ok, este video va a estar chido, este, bueno, sin más que decir gente, gracias por escucharme, simplemente quería decir estas palabras, yo soy Akim y nos vemos en un próximo video, adiós, bye bye. compro juegos en Jerusalén, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento y además de todo esto, utilizando el código de descuento Akim. y i i i i i i no